Un tema complejo que queremos analizar con nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Nueva York, José Luis de Haro. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Bueno, José Luis, la pregunta en realidad, ¿cómo es que Maduro en realidad pretende hacer esta reestructuración de la deuda del país? Básicamente, Javier, entrando en negociaciones con sus principales acreedores, entre los que se incluyen inversores institucionales como T. Rowe Price, Ashmore o BlackRock, por mencionar algunos. Según las estimaciones, el país ha emitido mucho más de 65.000 millones de dólares en bonos denominados en divisas extranjeras y sobre todo en dólares y debe convencer a estos tenedores de deuda para que dejen a Caracas reducir los pagos obligados, tanto de esa suma principal así como de los intereses que ésta implica, que es básicamente lo que se intenta con este tipo de reestructuraciones. Los bonistas no renegociarán estos pagos si Venezuela no presenta un plan serio de reformas que garanticen la sostenibilidad económica del país a medio y largo plazo. Pero, José Luis, tomando en cuenta la credibilidad que tiene Venezuela en estos momentos y las sanciones que también se le han impuesto, se oye bastante difícil esta misión. Exactamente, es un proceso absolutamente complejo, especialmente tras las sanciones impuestas, como comentabas, por el gobierno de Estados Unidos. Debido a estas sanciones, Venezuela no puede canjear los bonos a punto de vencerse por otros con vencimiento más a largo plazo, ya que las instituciones financieras con sede aquí en Estados Unidos no podrán adquirir esa nueva deuda. Muchos ponen el caso argentino también como referente más reciente de lo difícil que podría ser este tipo de renegociaciones para que lleguen a buen puerto y salvo que se requiera ayuda externa, bien por parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que ha recalcado este viernes que da al país seis meses para que presente sus cifras económicas, un requisito clave antes de ofrecer ayuda o con mayor respaldo de países como Rusia y China. Situación que seguiremos sin duda de cerca. Muchas gracias por las claves. José Luis de Aro, desde la Bolsa de Nueva York.